A todos los directivos y personal del Consulado de Murcia, artistas también que han venido desde Madrid, y creo que nosotros les agradecemos infinitamente, como infinitamente le agradecemos a la señora Cecilia Erick, dándole la bienvenida y pidiendo un cortísimo aplauso para las personas mencionadas y para ustedes presentes, por favor, un aplauso para nuestra Consul. Queridos, reciban un cordial saludo de quienes hacemos el Consulado General del Ecuador en Murcia, decirles a cada uno de ustedes que se los felicita, porque en Caravaca hace frío y más cómodo es estar en el sofá o en la camita bien abrigaditos. Pero como ustedes quieren saber, los servicios consulares que tiene, los nuevos servicios consulares que tiene el Consulado General del Ecuador en Murcia están aquí. por ese interés, por el interés de saber qué servicios está dando el registro civil, que tenemos ya una oficina en el Consulado del Ecuador en Murcia de registro civil. También quieren saber los programas y proyectos que tiene la Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI, y quieren también empadronarse o cambiar su domicilio electoral con el Consejo Nacional Electoral. Queridos compatriotas, les voy a informar de los servicios consulares que nosotros tenemos. Por el mes de junio, julio, empiezan a salir nuestros niños, empiezan a viajar ya, a irse de vacaciones a Ecuador. Bien, para salir de España, nuestros niños no tienen ningún problema. En el momento de salir de Ecuador para España, ahí tenemos un problema. Nuestras autoridades cuidan y velan a nuestros menores, por nuestros menores. Entonces, ustedes tendrán que hacer, si van a viajar con sus niños o niñas, o simplemente con uno de ellos, usted tiene que, si es el papá el que va a viajar con los niños, tiene que acercarse al Consulado del Ecuador con la mamá a hacer la autorización de viaje. La mamá es la que le da la autorización de viaje al papá para que pueda llevar a los niños al Ecuador. Y por esa autorización de viaje, ustedes tienen que pagar 7 euros en el banco de Pichincha. Y así se van a evitar de decir, bueno, mi hijo es español, y él no pasa nada si se va al Ecuador y quiere entrar de nuevo. Tenganlo por seguro que sí. En el Ecuador cuidan al menor que sale de ahí. Y les van a pedir, sí o sí, la autorización de viaje, la autorización de salida del país. Esa autorización, para que ustedes se vayan tranquilos con su hijo y poder volver a España, tienen que llevar en la maleta la autorización, el permiso de viaje, para poder entrar de Ecuador a España. De salir, sale. España no se preocupa por eso. No tiene esa vehemencia que tiene el Estado ecuatoriano. Es decir, cuidado, oye, este niño, ¿dónde va? Puede que se lo robe. Así que ese detalle, cuidarlo, por favor, y no es claro. Cuando nos encontramos allá, en Ecuador, y usted va al migras, va a querer coger ya el avión para venirse a España, el policía, el policía le va a decir, ¿qué es usted para el menor? Soy el menor, soy el papá, o soy la mamá. La autorización de viaje para el menor, pues yo no he sabido. Pues ese no he sabido, no lo dejan embarcar. Porque tenía que haber llevado esa autorización con usted, ¿sí? Y para no tener esa angustia y ese dolor de perder el pasaje, pues háganlo, por favor. Llévense siempre esa autorización de viaje que cuesta siete euros y cabe en cualquier ladito de la maleta. ¿Sí? Bien. Otro de los servicios consulares que damos en nuestras oficinas es el certificado de inscripción consular. Muchos de ustedes están haciendo ya los trámites para la doble nacionalidad. Y entonces les piden entre los requisitos el certificado de inscripción consular. Ese certificado, para sacar ese certificado, necesita ustedes llevar el pasaporte original, y el justificante de diez euros con cincuenta. ¿Sí? Eso les cuesta el certificado de inscripción consular, que es uno de los requisitos para optar a la doble nacionalidad, a la española. ¿Sí? Uno de los certificados, ¿no?, que también piden los requisitos para la doble nacionalidad, es el certificado de antecedentes penales. Ese certificado lo damos gratuitamente en el consulado del Ecuador. Usted no tiene que pagar nada. ¿Recuerdan ustedes, compatriotas, que hace dos años teníamos que enviar a nuestros familiares siquiera ciento cincuenta euros para que nos den mandando el certificado de antecedentes penales, es el récord policial? Pues bien, a partir del dos mil once, con el embajador Galo Chiripoga, se logró que únicamente nos cueste cinco euros. Pero ahora ya, con la intervención de nuestra embajadora, doña Minta Buenaño, ha hecho que ya no nos cueste nada ese certificado. Únicamente usted tiene que solicitarlo en el consulado general del Ecuador, usted o un familiar directo, para evitarnos de los tramitadores. Los tramitadores que dicen, pues, unos veinte euros te doy pidiendo el certificado. Eso, olvídense, eso ya no hay en nuestro, al menos en el consulado general del Ecuador y Murcia, no. Los tramitadores. Entonces, usted lo pide o un familiar directo suyo, que lo demuestre que es un familiar directo, y lo solicita con una copiacita de su pasaporte. Esta copia, este certificado, tienen que pedirlo un mes antes de ser presentado. Un mes antes. ¿Por qué? Porque este certificado de antecedentes penales se va a Madrid. Nosotros en el consulado se lo imprimimos, lo firma la consul, y lo enviamos a Madrid, para que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España le ponga la legalización, para que sea válido en la institución española, en el registro civil donde usted va a presentar, para la doble nacionalidad. Tener precaución en eso, queridos compatriotas. Bien, comentarles, queridos compatriotas, que los aranceles consulares bajaron al 50% casi de su valor habitual. Y ahora, desde el mes de junio del año pasado, pagamos 49 euros. Si tienen familiares de la tercera edad, pasen en la voz, porque ellos pagan la mitad, el 50% de los aranceles consulares. Si tienen algún familiar o amigo o vecino que tenga alguna discapacidad, una persona con capacidades reducidas, pues igualmente pagan el 50%. Lo único que tienen que hacer es demostrarlo con su pasaporte, que es de la tercera edad. Y con el carnet que da el CONADIS en Ecuador, o aquí el certificado de discapacidad que le da también a institución española, presentando eso, le tienen que cobrar la mitad del arancel consular. Hacer pasaportes, ser certificados, cualquier trámite que vaya a hacer en el consulado, paga la mitad. Eso es muy importante, también pasemos la voz. Seguidamente, les voy a pasar la palabra a don Freddy Cajas, es doctor en pedagogía. Él es el que se encarga, conjuntamente con el licenciado Luis Morocho, de la Oficina de Registro Civil. Son dos personas, las dos personas las tienen aquí ustedes, y son las que se encargan del área de registro civil. También tenemos la presencia del señor Gabriel Vázcones, que está dispuesto a hacer los empadronamientos o cambios de domicilio para evitarnos esas multas que no las queremos. Quiero extender un abrazo cariñoso a cada una de las mujeres presentes. Mañana estamos a las vísperas de celebrar nuestro gran día. El gran día de la mujer trabajadora. A ustedes, queridas compatriotas. La Oficina de Registro Civil está funcionando, la que actualmente presta los servicios, a partir del mes de junio. Antes se hacían inscripciones también de nacimiento. Sin embargo, a partir de junio, se implementó una oficina que tiene la capacidad de conectarse directamente con el sistema informático del Ecuador y las inscripciones se hacen directamente en ese sistema. De tal manera que quienes inscribieron antes tenían que hacer un trámite posterior para reconocer a ese niño en el Ecuador para que se le otorgue un número de cédulas. Hoy no. Ese es el gran beneficio que la Oficina de Registro Civil, implementada en este último tiempo, de junio, está prestando a la comunidad ecuatoriana. Los niños que se inscriben en el consulado del Ecuador hoy ya tienen un número de cédula definitivo y constan directamente en el Registro Civil ecuatoriano, en el sistema. Muchas veces las personas se acercan a preguntarnos, dicen, ¿y cuánto se demora la nacionalidad ecuatoriana? Pues mi compañero les dice 15 minutos o 5, porque nos tardemos de meter en el sistema, porque como quien inscribe es el padre o madre ecuatorianos, ese niño directamente tiene reconocidos sus derechos como ecuatoriano a partir del momento en que se inscribe. Eso es parte del servicio que está dando la Oficina de Registro Civil. Además, obviamente, se pueden inscribir también los decesos, las defunciones. De igual manera, automáticamente eso ingresa en el sistema nacional. Lo mismo sucede con los matrimonios. Las personas que contrajeron matrimonio antes de esta fecha, antes de mediados de junio, tienen que ir al Ecuador a hacer registrar su matrimonio. Hoy por hoy, gracias a este sistema, automáticamente ya se registra su nuevo Estado Civil en el registro ecuatoriano. Muchísimas gracias. Buenas noches. Les iba a un cordial saludo de quienes hacemos la Secretaría Nacional del Migrante, en especial de doña N.F. Rosola, representante en España. La Secretaría Nacional del Migrante es una institución que nació en el 2008 justamente pensando las necesidades y de los migrantes, de los ecuatorianos residentes en el exterior. Desde España nosotros estamos llevando a cabo varios proyectos y uno de los principales que maneja Senami es el plan Bienvenidos a Casa. Este plan encierra varios proyectos, entre ellos el menaje de casa, que me imagino que ustedes lo habrán conocido, lo habrán visto a través de la página de la aduana, porque es un proyecto que se trabaja directamente con la SNAE, que es la aduana del Ecuador. ¿En qué consiste el menaje de casa? Consiste en que usted, si está interesado en llevar su menaje de casa, electrodomésticos, muebles, enceres, equipo de trabajo, vehículos, motocicletas, los voy a citar a usted, que le ayudemos con información para homologar títulos o algún curso, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Esto es todo lo que les puedo informar con respecto a la Secretaría Nacional del Migrante. Muchísimas gracias. Inscríbase, pídale una ficha a mi compañera. Muchas gracias de parte de todos los que hacemos Secretaría Nacional del Migrante y hasta la próxima. Muchas gracias.